Si el enemigo quiere la guerra Y nos quiere arremeter sin dar tregua Comenzó el combate y que pelear Y la guerra vamos a ganar Todo lo que Satanás ha usurpado Con sus potestades y principados Se lo vamos a arrebatar Todo Dios lo va a recuperar Usaremos este reino profano Cada vez que nos hayamos visado En nombre del Señor Cada vida guiaremos al reino Y ya muchos no irán al infierno La luz triunfará Aleluya 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 Nuestro grito de guerra será Aleluya 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 Reinaremos Aleluya Levantemos nuestra voz, soy del día Y la noche huirá de alegría Juntos avancemos sin temor Hasta la venida del Señor Venceremos este reino profano Nada habrá que no hayamos pisado En nombre del Señor Cada vida guiaremos al reino Y ya muchos no irán al infierno La luz triunfará Aleluya 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 Nuestro grito de guerra será Aleluya 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 Reinar en Dios Reinar en Dios Muy buenas noches Vamos la gracia al Señor por permitirnos una vez más reunirnos Aleluya Para disfrutar esta comunión ministerial Amén Donde disfrutamos la palabra del Señor Donde disfrutamos la palabra de Dios que hoy Nos está preparando Hoy nos equipa para esa lucha Aleluya De conseguir hermanos El reino de los cielos Para un día reinar con nuestro Señor Hermanos Y el Señor por medio de esta comunión ministerial Disfrutar la palabra Su palabra profética También nos edifica Hermanos El Señor quiere lograr la edificación De su iglesia Aleluya Gloria al Señor Hermano Porque el Señor quiere llenar a su iglesia De toda su plenitud Aleluya hermanos El Señor Hoy nos está hablando De Cristo Es el primogénito De entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia Aleluya Que tal si lo repetimos Cristo es el primogénito De entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia Los versículos que el Señor nos daba esta semana Es Colosense 1 18 al 23 Hermanos Pero primero vamos a encabezar esta reunión en el Señor Aleluya Porque cada reunión es un encabezar Cada comunión es un suministrar del Espíritu Hermanos A cada uno de nosotros Por eso vamos a tomarle hermanos que está al lado Y vamos a orar hermanos Porque esta noche Necesitamos que esta palabra Nos suministre vida Aleluya Nos renueve Y que cada día nos una A la voluntad del Señor Vamos a orar hermanos Vamos a encabezar esta comunión en el Señor Para que el Señor use a todos los profetas Que van a compartir en esta noche Señor Jesús muchas gracias Estamos muy contentos Muy gozosos Señor porque un día Señor La salvación Señor Llegó a nuestras vidas Aleluya Señor Porque la palabra Señor de verdad La palabra de realidad Señor un día Señor La palabra de fe Un día llegó a nuestro corazón Llegó a nuestra boca Y nosotros hemos confesado De que usted es nuestro Señor De que usted es nuestro Dios De que usted es nuestro Salvador Por eso Señor gracias Señor Porque Señor nuestro espíritu fue regenerado Hoy su vida habita en nosotros Hoy estamos Señor equipándonos Usted por medio de su palabra Por eso en esta noche Hable Señor Hable su palabra a través de cada uno De los profetas para edificar Señor para motivar Señor para seguir Señor Cada día preparándonos Señor como esos vencedores Como esos que un día van a reinar con usted Señor que esta palabra cada día nos una Señora usted a su corazón Obedecer Señor a salir a las calles A predicar el Evangelio De salir Señor Amar a las personas Señor que en nuestro corazón Haya esa compasión Esa misericordia De salir Señor Amar a las personas De abrir nuestra boca Señor y poder Señor Revelar su plan Su propósito eterno Señor a todas las personas Gracias Señor Jesús Aquí estamos Señor Llévenos a tener un corazón receptivo Y esta palabra Señor nos edifique en esta noche Gracias Señor Llévenos a la gloria del Señor Como el Señor nos ha estado hablando El gran problema del hombre Fue que el hombre Escuchó la serpiente Escuchó la serpiente Ese fue el gran problema del hombre Hermano Y dice que La mente del hombre El hombre fue engañado Porque hermano Creyó a la palabra De la serpiente Cierto Hermano dice que La mente del hombre Fue corrompida Allí hermanos El hombre no obedeció a Dios Allí en el huerto de Edén Entonces que sucedió Sucedió de que El hombre comió del árbol De la ciencia Del bien y del mal Y hermanos El pecado Entró en el hombre Hermanos Y por ahí derechito Entró la muerte Cierto Porque la paga del pecado Es la muerte El Señor Nos ha especificado esto Nos lo ha hablado Hermanos Aleluya Nos ha enfatizado mucho Esta parte Dice que el pecado Entró en el hombre La muerte entró en el hombre Hermanos Y lo más terrible Es que el hombre Se desconectó De Dios El hombre se desconectó De la verdad El hombre se desconectó De la realidad Y el hombre comenzó A vivir bajo la esfera Hermano Del reino de las tinieblas Bajo la esfera De la mentira Señor Jesús El hombre tuvo esta Desconexión hermanos De la realidad De la verdad Que era el mismo Dios Hermanos Pero gracias al Señor El Señor no dejó Al hombre en ese estado Dios había creado Al hombre para que El hombre viviera Eternamente con él Ese fue el propósito Inicial de Dios De que el hombre Un día viviera Eternamente con él Lleno de su vida Hermanos De su naturaleza Hermanos Por eso que hoy Hermanos El Señor está llenando La iglesia de su plenitud O sea Está llenando A su iglesia de su vida Está llenando A su iglesia De su realidad Hermanos Y el Señor Y el Señor no dejó En cuatro Se repartía en cuatro brazos Hermanos Para alcanzar al hombre En toda la tierra Aleluya hermanos Gloria al Señor Porque hermanos Oh Señor Jesús Este río de la gracia No dejó de fluir Aleluya Gloria al Señor Porque este río De la gracia No dejó Hermanos De fluir A pesar de que el camino Al árbol de la vida Hermanos Fue cerrado Hermanos Este río de la gracia No dejó de fluir Oh Señor Jesús Hermanos Gracias al Señor Porque hermanos El Señor Hermanos Dice que el mismo vino Hermanos Porque el hombre Necesitaba Del perdón De sus pecados El Señor necesitaba Hermanos Del perdón De sus pecados Del pecado Que había realizado Había cometido El hombre Necesitaba De este perdón Hermanos Y dice que el Señor Preparó Una salvación eterna Una reacción eterna Dice que gracias a Cristo Él dejó la gloria De los cielos Hermanos Él se rebajó Se humilló A sí mismo Se volvió Hermano Un siervo En figura Dice humana Para vivir aquí En la tierra humilde Hermano Dice que humildemente Y hermanos Sujetándose al tiempo Y al espacio Él fue el que tomó El camino de la cruz Hermano Él fue el que tomó El camino de la cruz Hermano Dice que fue humillado Fue injuriado Y sufrió con una muerte Terrible hermano Que es la muerte Hermano De la cruz Dice que derramó Su sangre Para realizar La eterna Redención Y llevar al hombre De vuelta A Dios Aleluya Gloria al Señor Hermano Porque el Señor Preparó esta redención Eterna Esta salvación Maravillosa Para usted Y para mí Hermano Con un solo objetivo Hermano De llevar Al hombre Esta palabra La palabra de salvación Un día Llegó a su vida Hermano Un día Llegó a mi vida Como dice Efesios 1 13 Vamos a leerlo Aleluya Gloria al Señor Dice Efesios 1 13 Dice En él también Vosotros Habiendo oído La palabra De verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído De la propia realidad Decía allí Señor Jesús En el jardín Del Edén Él necesitaba Apartarse De la mentira Y llenarse De la verdad Aleluya hermanos Que glorioso En Colosenses 1 5 Hermanos Nos ratifica Este versículo Dice Colosenses 1 5 A causa de la esperanza Que os está guardada En los cielos De la cual Ya habéis oído Por la palabra Verdadera Del evangelio Hermanos Que esperanza Tan maravillosa Hermanos Es la palabra De verdad La palabra De la realidad Que un día Llegó a su vida Llegó a mi vida Hermanos Hoy Hermanos Disfrutamos Hermanos De la verdad De la realidad En la vida De la iglesia Que es el mismo Cristo Como la verdad Como la realidad Ese que Por haber creído Hermano Por haber recibido Esta salvación Hoy habita Hermanos En nuestro interior Como vida Hermanos Solamente es Cada día Invocar su nombre Cada día Es volvernos a él Hermanos En Romanos 18 Aleluya Gloria al Señor Porque el evangelio Llegó a nuestra vida Aleluya Gloria al Señor Hermanos Aleluya Porque la palabra De verdad Llegó a nuestra vida La palabra De la fe Como lo vamos a leer Aquí en Romanos 18 La palabra de la fe Llegó a nuestro corazón Dice Romano 18 Hermanos Dice Dice Más Que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe Que predicamos Entonces Que está cerca De nosotros Hermanos Es la palabra De salvación Es la palabra Hermanos De la fe Hermanos Que está cerca De nuestra boca Que está cerca De nuestro corazón Hermanos Aleluya Gloria al Señor Porque esa palabra Hermanos Solamente es creer Decía el Señor Allí Usted no tiene que pagar Ninguna penitencia Usted no tiene que subir Hermanos Escalones de rodillas En ningún edificio En ningún lugar Solamente Es que nosotros Creamos Hermanos De corazón Porque dice Que la palabra Un día Llegó a nosotros La palabra De verdad La palabra De realidad El evangelio Hermanos La palabra De fe Dice que está cerca De nuestra boca Y está cerca De nuestro corazón Hermanos El versículo 9 Dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús El Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Serás salvo Hermanos Es un asunto De creer Aleluya hermanos Porque ya el Señor Lo realizó todo Es un asunto De creer Hermanos En nuestro corazón Dice Y confesares Con tu boca Que Jesús El Señor Y que Dios Le levantó Entre los muertos Nosotros Seremos salvos Aleluya hermanos Porque un día Creímos En esa redención Maravillosa En esa obra Hermanos Que Cristo Hizo por nosotros En la cruz Hermanos Con el hecho De creer Porque ya lo realizó Todo Hermanos Nosotros Somos salvos Hoy disfrutamos De esa eterna Salvación En la vida De la iglesia Que necesitamos Valorar Que necesitamos Cada día Hermanos Aleluya Entregarnos al Señor Cada día Hermanos Disfrutar la vida De iglesia Hermanos Sumergirnos Porque allí hermanos Vamos a obtener Esa eterna salvación Aleluya Gloria al Señor Y dice el versículo 10 Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Aleluya hermanos Allí está claro hermanos Con la boca Se confiesa Para justicia Pero con el corazón Se cree para salvación Aleluya Dice Esta es la palabra De fe Que predicamos Dice que si confesare Con tu boca Que Jesús El Señor Y creyere en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Serás salvo Dice porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Pues la escritura Dice todo aquel Que en el creyere No será avergonzado Dice porque no hay diferencia Entre judío y griego Pues el mismo Que el Señor De todo es rico Para con todo Lo que le invocan Porque todo aquel Que invocare Aleluya hermanos Mire que este versículo Está maravilloso Dice porque no hay diferencia Entre judío y griego Pues el mismo Que el Señor De todo es rico Para con todo Lo que le invocan Aleluya Gloria al Señor Hermano Porque tenemos Un Dios rico Aleluya Escríbalo ahí En el chat Tenemos un Dios rico Un día Que esta palabra Hermano Del evangelio Esta palabra De la verdad Llega a nuestra vida Esta palabra De fe Y nosotros Confesamos con nuestra boca Y creímos Y creímos en nuestro corazón El Señor Nos dio una tarjeta Hermano Su tarjeta Una tarjeta Hermano Una tarjeta Donde están Todas las riquezas De Dios Aleluya Porque recibimos Esta tarjeta De parte de Dios Hermano La tarjeta celestial De Dios Hermano Y quiere usted Hermano Disfrutar de esa riqueza Yo quiero disfrutar De esa riqueza Que tengo que hacer Tengo que invocar Porque el es rico Con todo lo que le invocan Aleluya Que tal si invocamos Ese nombre Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Hermano Ahí extraemos Toda esa riqueza Hermano Ya culmino Para darle paso A mi hermano Dice Como pues invocarán Aquel en lo cual No han creído Y como creerán En aquel en quien No han oído Y como oirán Sin saber Quien les predique Esto es hermano Salir a la calle A predicar el evangelio Y como predicarán Si no fueran enviados Como está escrito Cuán hermosos son los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian La buena nueva Aleluya hermano Nosotros somos eso Que anunciamos La buena nueva Hermano dice Que Nicodemo Nicodemo hermano Que era un hombre supremo Delante de todos los hombres El quería entender Hermano Esa maravilla Que Dios hacía Cierto Hermano El quería entender esto Y fue al Señor Hermano Ahí lo leemos en Juan Hermano Ya se acabó el tiempo Para mi Y hermano Vemos allí De que El Señor le dice Que es necesario Nacer de nuevo Hermano Pero el entendió Era que el hombre Volvía después de bien Entrar en el vientre Hermano Y el Señor le dijo Lo que es nacido De carne De carne Después Nacer mil veces Verdad Hoy hay una herejía Que es la reencarnación Hermano Hoy se habla de esa herejía Allí Hermano No Nosotros hemos nacido Del Espíritu Aleluya Gloria al Señor Porque usted y yo Hemos creído Hermano En esa obra redentora Que el Señor hizo en la cruz Y nosotros hemos nacido Del Espíritu Hoy la vida de Dios Está en nosotros Esa vida se está alimentando Todos los días Hermano Cristo se está alimentando Todos los días En nosotros Comiendo la palabra Inmersión Siendo obediente Hermano Siendo humilde Hermano Sencillo Esa vida Está creciendo en nosotros Hermano Porque hemos nacido Del Espíritu Hermano Y ese Cristo Un día creciendo en nosotros Nos va a llevar A ser vencedores Llega Hermano Gloria al Señor Porque hemos nacido Del Espíritu Hoy nosotros Hemos cambiado de espera Hermano Nos ha pasado el Señor Del reino de la tiniebla Al reino de su hijo amado No es un buen comportamiento No es una buena conducta Que voy a tomar la Biblia Hermano Como allí algo Para tener una buena conducta humana No Es cambio de espera El cambio de espera Es del reino de la tiniebla El Señor nos trasladó Cuando creímos En su obra maravillosa Al reino de su hijo amado Continúa nuestro hermano Con el encargo Aleluya Alabado sea el Señor Así con el mismo goce La misma alegría Como compartía nuestro hermano Dice que es necesario Nacer de nuevo Nacer del Espíritu Como dice Juan 3, 7 Y ahora por medio De Cristo Tenemos la vida de Dios Como compartía nuestro hermano Y por medio de esa vida Disfrutamos la riqueza del Padre Como ese manantial de vida Y yo Disfrutaba esa parte allí En determinada hermano Y dice Y por medio de esa vida Y por medio de esa vida Disfrutamos la riqueza del Padre Disfrutamos la riqueza del Padre Como ese manantial de vida Como ese manantial de vida Aleluya Y por medio de esa vida Llegamos a ser Miembro orgánico Del cuerpo de Cristo Aleluya Por medio de esa vida Llegamos a ser Miembro orgánico Del cuerpo de Cristo Como lo dice Corintio Vamos a mirar aquí Corintio 1 Versículo 12 Del 12 al 13 Dice así Va a ampliar un poquito más Señores y dice Oh señores El 2 dice Porque Porque así como el cuerpo Perdón El 13 Porque por un solo espíritu Fuimos todos bautizados En un cuerpo Sea judío O griego Sea esclavo O libre Y a todos se nos dio A beber De un mismo Espíritu Este versículo aquí El Señor nos mostraba No para Mostrar una doctrina Sino para mostrar Un principio De algo orgánico Que el Señor Está produciendo En este tiempo Dice Por el bautismo Del espíritu Fuimos Introducidos O colocados En un cuerpo O sea quiere decir El cuerpo de Cristo Pero dice Y al practicar Orgánicamente Por medio de la vida De Dios Dejamos de ser Individualista Y solitario Mire El resultado De esto Cuando practicamos La vida Cuando somos Miembros activos Se acaba Todo Todo Individualismo Y ya dejamos De estar Trabajando Y andando Solo Porque la obra De Dios Es colectiva Como el Señor Nos hablaba Dice No podemos Actuar Solo Necesitamos De los unos Y de los otros Para participar De las herramientas Como el CP En el Corportaje Puedo orar Por usted Junto Alcanzaremos La victoria Porque somos Miembros Del cuerpo De Cristo Y nuestro Vivir Es colectivo Aleluya Nuestro vivir Es colectivo Señor Yo dependo Yo necesito De ti Y tú también Necesitas De mí Todos necesitamos Del uno Y del otro Porque esto Es colectivo Pero mire hermano Satanás Con su mentira Trajo al hombre La duda Y lo hizo Desconectar De Dios Mire eso Ahí comienza Algo tremendo Dice Y dejando En el hombre Un vacío Interior En Él es La fuente De todo mal Él es La mentira Él es El que Produce Enemistad La envidia El celo La ira Oh Señor Jesús Todo eso Es el resultado De la mentira De Satanás Señor Jesús Aquí dice Pero Cristo En la cruz Venció a Satanás Aleluya Que hay una salida Cristo En la cruz Venció A Satanás Señor Jesús Y esto lo podemos Confirmar Aquí Señor Jesucristo Bendito Está el Señor Primeramente Aquí en Efesio Oh señores Bueno Aquí encontramos Efesio No vamos a leer Toda la cita Pero Vamos a mirar Aquí al 14 Porque Él es Nuestra paz Que de ambos Pueblos Hizo Uno Derribando La pared intermedia De separación Y ya moliendo En su carne La enemistad Y la ley Y los mandamientos Expresados Por ordenanza Para crear En sí En sí mismo De los dos Un solo Y nuevo hombre Haciendo La paz Lo más curioso Cuando yo leí Y disfrutaba Esto hermano Dos razones Dos pueblos Uno Estaba Defendiendo Su religión Y el otro Defendían Su cultura Y esas dos cosas Hizo Que hubiera Una pared Intermedia De separación Que hubiera Odio Entre esos dos Pueblos Oh Señor Jesús Pero Cristo hermano En la cru Acabó Con todo eso Y no solamente Eso También acabó Con las enemistades Por eso ya no puede Haber enemistad Entre nosotros Hermanos Pues si no Como dice El 14 Sembrando la paz La paz de Cristo Es la que debe Gobernar En vuestros corazones Dice Aquí vamos Y si Cristo Es nuestra paz Debemos Trabajar Juntos Para edificar La iglesia Siendo lo mismo Sintiendo lo mismo Respirando lo mismo Como viene hablando El Señor Como lo hablaba El Señor El hermano El hermano Yuri En estos días Hermano Necesitamos respirar Lo mismo Necesitamos sentir Lo mismo Tenemos que estar Comprometidos Hermano Y estar comprometidos Cuando yo siento Lo mismo Que está sintiendo El hermano Preocupándome Por la obra De Dios Porque si yo No siento esto Hermano Necesitamos De disfrutar Mala palabra Bueno Aquí vemos Otro punto Dice Somos una sola Familia Esto lo vemos En Efesios 2.19 Dice Así como Dice Así ya no soy Extranjero Ni a benedizo Sino con Ciudadanos De los santos Y miembro De la familia De Dios Hermano Hoy somos Una familia Hoy necesitamos Amarnos Como esa familia Que somos La familia De Dios Ya no puede Ver Tiranía Celo Entre nosotros Mismos Hermano Sino Amarnos Los unos Con nosotros Mira como dice Aquí Dice Estamos siendo Edificados Y no es De cualquier Manera Sino como Dice Efesios Mira eso Necesitamos Ser edificados Y no de cualquier Manera Sino como lo dice Efesios 2 Versículo 20-21 Dice así Edificados Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo En que todo El edificio Bien coordinado Va creciendo Para ser un Templo Santo En el Señor Hermano Hoy necesitamos Hoy hay una base Hay un Fundamento Y dice que Necesitamos ser Edificados No de cualquier Manera Sino sobre el Fundamento De los apóstoles Y profetas Alabados El Señor Aquí no estamos Para hablar Lo que nosotros Queremos O lo que queremos Hacer Porque hay un Fundamento Y la edificación Está Sobre ese Fundamento De los apóstoles Y profetas Alabados El Señor Pero Termino con esto Dice Satanás Quiere poner Odio Envidia Enemistad Entre nosotros Pero Dios Por medio Del río De la gracia Nos llena Del amor De Cristo En su compasión Siendo Logánimo Y disfrutaremos De la paz De Cristo Alabados Del Señor Mire Esas dos líneas Por este lado Satanás Quiere poner Entre nosotros El odio Envidia Entriga Pero Mire la otra Línea positiva Que todo eso Lo demolió Cristo En la cruz Ahora Cristo Si disfrutamos En este tiempo El río De la gracia En nuestro interior Lo vamos a llenar De amor Vamos a ser Logánimo Ay hermano Entonces La edificación Va a nacer Del amor De Dios Va a nacer De esa vida Que recibimos Cuando creímos En el Señor La edificación Es de vida La edificación Es en el espíritu La edificación Es en el amor Aquí vamos A darle espacio A la mano Para seguir Con este encargo Dios lo bendiga Señor Jesús Amén Así como lo venía Compartiendo Nuestro hermano Hoy necesitamos Hoy necesitamos Tener ese tejido De red de amor Y cuando el amor Mora Dios Y sea concluida Al final Para descansar De sus obras Amén El Señor Hoy hermano Tiene una preocupación Y es que nosotros Podamos entrar Y ver con claridad Lo que el Señor Nos está hablando Amén Por eso Dios es el Padre Dios es el manantial Pero Cristo Es la fuente Amén Él fue el que abrió El camino Aún para que el hombre Se reconectara Con el Padre Amén hermano Porque el Señor Señor Jesucristo Fue el que abrió El camino Y ese camino Ya está abierto Hermano Hoy solamente Nos toca a nosotros Disfrutar Hoy yo necesito Disfrutar hermano Para que ese camino Se siga abriendo hermano Siga siendo expandido Pero hoy Necesitamos reconocer Que Cristo Es el canal Que comunica Perdón Cristo Es el canal De comunicación Entre el vaso humano Y el vaso divino Y nuestro espíritu Es salvo Amén Veamos como decía El hermano En el mensaje anterior Que él explicó De estos dos vasos El vaso humano Y el vaso divino Dice que nuestro espíritu Es salvo Hoy necesitamos ver Que nosotros Somos esos vasos humanos Pero solamente Dios Solamente Cristo Puede llenarnos A nosotros Con su vida divina Amén Por eso la palabra hermano Esta palabra que estamos viendo Una palabra de edificación Una palabra de vida hermano No debemos desaprovecharla Debemos hoy estar atentos Por eso el mensaje Que nuestro hermano Los domingos Comparte hermano Que el Señor Derramando su gracia Dice El que tenga oído Oiga Hermano Lo que el espíritu dice Si nosotros estamos atentos hermano Ya nuestra alma Ya no va a estar más anclada Ya no Ya no va a estar más conformada A este siglo Sino que se va a abrir Para que el espíritu Pueda fluir en nosotros Amén Y ese espíritu hermano Es el río de la gracia Hoy necesitamos abrir Aún nuestra alma Hermanos Hoy necesitamos abrir Para que el espíritu Entre en nosotros hermano Y pueda renovarnos Cada día Amén Por eso nuestra alma Ya está siendo transformada Ya nosotros No somos los mismos Salmáticos Los mismos problemáticos Sino que Hoy estamos siendo transformados En la vida de la iglesia Amén Por eso En romano Vamos a ir a romano 12 1 Dice Así que hermano Os ruego Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestro cuerpo En sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro culto Racional Amén Por eso el Señor Hermano Nos pide Que presentemos Y como vamos a presentar Este cuerpo Amén Hoy necesitamos Darnos A todo hermano El Señor Nos está invitando A avanzar joven Con el portaje dinámico A todas las reuniones Hermano A hacer inmersión A hacer gritos de guerra Eso es Presentar nuestro cuerpo Amén Pero hoy hay algo hermano Que necesitamos practicar Necesitamos ver Que el Señor Cada día Toque nuestra conciencia Y pueda Iluminar Pueda darnos Su voluntad La emoción Pero dice que Él necesita Alcanzar algo Él necesita Alcanzar nuestra mente Así nuestra alma Amén Por eso dice La inmersión En la palabra Nos ayuda en esto Al practicar La inmersión La puerta del alma La puerta del alma Se abre Y el espíritu Y la mente Es renovada Amén hermano O sea que La inmersión Hermano No renueva Renueva nuestra alma Cada día hermano Si nosotros Hacemos inmersión En la palabra Oramos Leemos la palabra Hermano La meditamos En cada momento Hermano Esto está haciendo Que nuestra alma Se abra Amén Por eso ya Esa puerta Esa puerta Hermano Ya no debe Permanecer cerrada Hoy necesitamos Darnos Abrir esa puerta Aún para que El espíritu Fluya en nosotros Amén Por eso el Señor También nos hablaba En Efesio Amén Vamos a ir a Efesio Efesio 3 17 Amén Dice Para que habite Cristo por la fe En vuestros corazones A fin de que arraigados Y cimentados En amor Hermano Dice que es en amor Es en amor Pero también nos dice Que es para que habite Hermano Si Cristo habita En nosotros Hermano Hoy ya no va a haber Tantas luchas Ya va a estar Esa puerta abierta Hermano Y esa puerta Es para que el Señor Habite en nosotros Hermano Ya Él no quiere ser Como un huésped Ya Él quiere Ya Él quiere ser Es el propietario Hermano De que Él pueda Estar en todos En todos los lugares En el baño Puede estar en la sala En el cuarto Hermano En todos esos rincones Bueno Pero para eso Necesitamos Abrir la puerta Amén Por eso el Señor Hermano Cada día Él nos está enfatizando Hermano Es para que habite Si Cristo no habita En nosotros Hermano No va a haber amor No va a haber nada De lo que hoy Podemos decir aquí Muchas cosas O yo puedo estar Diciendo cosas Que yo no practico Es para que habite Cristo en nosotros Hermano Y si Cristo habita En nosotros Hermano Esa puerta Va a estar abierta Hermano Ya no va a haber Ya no va a haber Disensiones entre nosotros Sino que Cristo Quiere habitar En nosotros Hermano Y Cristo Hermano Con su amor Con su misericordia Él lo está alcanzando Pero es a través De la palabra Hermano Si nosotros Si nosotros practicamos La inmersión Hermano Cada día Nos sumergimos En ella Hermano Vamos a tener Hermano Esa puerta abierta Y esa puerta Hermano Es el mismo Señor Hermano Que hoy está habitando De nosotros Por eso continúa Nuestro hermano Fabio Amén Al recibir A Jesús Al recibir A Jesús Como Nuestro Señor Y Salvador Como Señor Y nuestro Salvador Aleluya Hermano Hoy estamos En una fiesta Aleluya Porque el Señor Vino Como nuestro Salvador Vino A salvar A la humanidad Él pasa Hoy a habitar En nuestros corazones Por eso El Espíritu Está en usted Y en mí Hoy Está Cristo En nuestra Habitación Oh Señor Jesús Y somos Alentados A invitar A Cristo Somos Invitados Somos Invitados Somos Invitados Por Cristo 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 Somos Invitados Hermanos Que palabra Cada vez Que nos sumergimos En la palabra Hacemos Inversiones Grito de guerra Cristo Está hablando Necesitamos Necesitamos Invitar A Cristo Hacia adentro De toda Nuestra casa No solamente Yo Es de Toda nuestra Casa Esa es la palabra Hermano Que hoy El Señor Nos está Direccionando A través del Espíritu Santo Hoy necesitamos Que Cristo Sea dueño De la casa Primera Permitiendo Que recorra Por todas Las habitaciones De nuestro ser Y esté A gusto Para gobernar Nuestro pensamiento Voluntad Y emoción Todo ese proceso Ocurre Cuando el río De la gracia Fluye Hacia adentro Del interior Por medio De la palabra El río De la gracia 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 Hermano Esta es la salvación De nosotros Hoy necesitamos Hermano Comprometernos Con este hablar Profético Que el Señor Está dando Porque es la realidad Hermano Esta es la realidad Cuando disfrutamos El alimento Cuando leemos Un versículo Cuando nosotros Nos sometemos A Cristo Viene la paz Viene la paz Oh Señor Jesús Y termino Con esto Al recibir A Jesús Como nuestro Señor y Salvador Él habita En nuestro corazón Necesito invitar A Cristo Yo Yo necesito Invitar A Cristo Dentro De toda Mi casa Debemos Anhelar La gracia Que nos Alcanza Por medio De la palabra Profética Señor Jesús Oh Señor Jesús Que este sea Mi vivir Que mi familia Tenga este vivir De amar La palabra Profética Jesús Es el Señor Amén Amén Gracias al Señor Que bendición Verdad El ambiente Que Dios Nos está regalando En esta comunión Recordamos Siervos Que Dios Nos está hablando Esta semana Un encargo Un encargo Muy especial Llamado Cristo Es el primogénito Entre los muertos Para que en todo Aleluya En todo Tenga la preeminencia Hermanos Y el Señor Nos ha venido Hablando A través De sus siervos Como Dios En su gran anhelo De reconectar Al hombre Ha persistido Durante todos Estos años Con la intención De reconectarnos Con Dios Amén Y hoy hermanos Seguimos en la iglesia Perseverando Verdad A pesar de nuestras Dificultades Debilidades Desánimos En muchas ocasiones Seguimos perseverando En el Señor Porque Él Persevera Con nosotros Para que nuestra alma Pueda ser Renovada Y reconectada Con el Señor Como experimentamos Nosotros hermanos Esta reconexión Ya Dios nos habló A través de los hermanos Que es a través De la renovación De nuestra mente Como renovamos Nuestra mente A través De la palabra Dios a través De su hablar profético Nos ha recalcado El poder De la palabra Cuando nosotros Creemos En el poder De la palabra Esta tiene un resultado En nuestra vida Y es la renovación De nuestra mente Y entre mayor Renovación De nuestra mente Experimentamos Más reconexión Experimentamos Con el Señor Amén Entonces hermanos Hay que entender Que hay dos planos Hay un plano Terrenal Hay un plano De la vieja creación Y hay un plano De la nueva creación Cuando Dios Creó todo En el sexto día Creó al hombre Él dijo Que era muy bueno Sin embargo Todos sabemos Que con el paso Del tiempo Hubo una caída Una desobediencia Y eso Produce una desconexión Pero alabamos Al Señor Porque Dios No hizo un borrón Y cuenta nueva Él avanzó Aleluya Y hoy está Reconectando al hombre No a través De la vieja creación Sino que lo está haciendo A través de la nueva creación Y cuál es la nueva creación El Espíritu Por eso hermanos La importancia De vivir en el Espíritu Hermanos Nosotros tenemos El Espíritu de Dios Mezclado en nuestro Espíritu Y cuando usted Invoca el nombre Del Señor Cuando usted Habla los signos Cuando usted Hace inmersión En la palabra Ese Espíritu Comienza a hacer Una obra en su vida Y comienza a experimentar Que su alma Es renovada Y experimente Una reconexión Con el Señor Amén Y esta transformación Hermanos Hay que entender Es metabólica Es un proceso Que es Un paso a paso Todos saben Yo Tengo un bebé De dos meses Y no es normal Hermanos Que mi bebé De dos meses A la siguiente semana Ya tenga 30 años No es normal Hermanos Él debe entrar En un proceso De crecimiento De cuidado Recibiendo nutrientes Vitaminas Para que tenga Un crecimiento Saludable Donde encontramos Los nutrientes Para crecer En la palabra Profética Entre más Comemos Hermanos La palabra Que es Cristo Mismo Más experimentamos Hermanos La absorción De esos nutrientes En nuestro espíritu En nuestra alma Más somos Fortalecidos Y experimentamos Un crecimiento Hermanos Metabólico Sin embargo Hermanos Hoy Dios Tiene prisa Lo que usted Antes Crecía En 10 años Hoy hermanos Si creemos En la palabra Lo puede crecer En mucho menos ¿Por qué? Porque tenemos El espíritu Siete veces Intensificados Y Dios Tiene prisa Por eso La importancia Hermano De creer Y comer La palabra Si leemos Efesios 319 Dice Y de conocer El amor De Cristo Que excede Todo conocimiento Para que sea lleno De toda la plenitud De Dios Hermanos Esa palabra Plenitud El Señor Nos hablaba Esta semana Nos mostraba Un autor Llamado Vincent En un libro Que él escribió Llamado Word Studies In the New Testament Que significa Estudio de la palabra En el Nuevo Testamento Él explica Que ser llenos Pues que la plenitud Significa ser llenos Y la definición Que él da en este libro Es ser llenos Hasta la tapa Hasta que no Pueda llenarse más Hasta la plenitud Aleluya Hermanos Cuando aquí dice Seáis llenos De toda la plenitud De Dios Quiere decir Que Dios quiere llenar Todos los vacíos De nuestro interior ¿Hasta dónde? Hasta la tapa Pero eso de qué depende Hermanos De que yo coma Y crea En lo que Dios Está hablando hoy A través de su profeta En su palabra profética Entonces hermanos Dios conoce Los vacíos Que nosotros tenemos En nuestro corazón Como Dios hablaba A través de los siervos Pero Dios quiere llenar Esos vacíos Y cuando nosotros Somos llenos hermanos Comenzamos a expresar La gloria de Dios Y un día hermanos Cuando el Señor vuelva Esa gloria será expresada Nuestro cuerpo Será transfigurado Hermanos Y experimentaremos La gloria de Dios En toda su plenitud Ahora Todos sabemos hermanos Que Dios tiene Un propósito Eso lo sabemos En Efesios Capítulo 1 Versículos 9 y 10 Y Él habla De un misterio De su voluntad Él tiene una voluntad Que Él Según su beneplácito Se propuso En sí mismo ¿Y cuál es hermanos? Reunir Todas las cosas En Cristo Hermanos El deseo El deseo del Señor El deseo de Dios Es reunir Todas las cosas En Cristo ¿Y qué es reunir hermanos? Encabezar ¿Y qué es encabezar? Gobernar Pero para que eso Pueda ocurrir hermanos Debe haber una experiencia Diaria Con la palabra Dios nos está ayudando Con eso hermanos Y Dios cada día Está ganando más En recobrar El amor Hacia la palabra Porque solamente La palabra hermanos Puede producir Un encabezamiento De Cristo En nuestra vida Y hermanos Eso produce ¿Qué? La preeminencia ¿Qué es preeminencia? Que Cristo Sea el primero Y sabemos hermanos Que en su economía En su administración divina Él está haciendo esto ¿A través de quién? A través de la iglesia ¿Cómo el Señor Va a encabezar Todo en Cristo? A través De usted Y a través de mí Por eso Dios Nos colocó En la iglesia Hermano Que es el cuerpo De Cristo Y a través Del cuerpo De Cristo Él tiene muchos Miembros Pero Dios Quiere usar Cada miembro A través De la porción Que Dios Le ha dado Dios lo colocó En la iglesia Hermano Con un propósito Y ese propósito Es la edificación Del cuerpo De Cristo Entre más hermanos Somos entrelazados En amor Entre más servimos En la iglesia Más somos edificados Entre más Comemos la palabra Entre más Hacemos inmersión Más somos edificados Por eso hermanos Aprovechamos Esta oportunidad En animarlos Si usted hermano Cree que tiene La porción Para servir Y tener en su casa Un grupo De hombres De oración Hable con el servidor De su sector Para que pueda Ser ayudado Perfeccionado Si usted es un hermano Y tiene el sentimiento De abrir A las mujeres Conectado En su casa Tenga comunión ¿Por qué hermanos? Porque Dios Le dio Una porción Dios le dio Una función Y a través De esa función Hermanos Cuando usted Lo ejecuta En la iglesia Eso produce Edificación Entonces hermanos Todo esto se logra ¿Dónde? En el plano De la nueva creación Que es a través De nuestro espíritu El Señor Los bendiga Abundantemente Y quedemos conectados Allí disfrutando De esta palabra Amén Jesús es el Señor Amén Jesús es el Señor Hermanos De verdad Esta palabra profética Que el Señor Le está dando En estos tiempos Hermanos Para que nosotros Podamos por un lado Crecer hermanos Pero también Podamos obedecer Con simplicidad Y practicar La palabra profética Hermanos Dentro de esta semana El Señor Nos está hablando De un punto importante Y era la manera De edificar El cuerpo de Cristo Amén La manera hermanos Repita conmigo La manera La manera La manera De edificar El cuerpo de Cristo Hermano Hay una manera De edificar El cuerpo de Cristo No es por nuestra fuerza No es por su fuerza Ni por mi fuerza No es por lo que usted crea Por sus habilidades No Hermano Hay una manera De edificar El cuerpo de Cristo Hermano Y para eso El Señor Hermano Nos quiere mostrar En Efesio Capítulo 4 Versículo 13 El Señor Nos compartía Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Hermano La manera De edificar El cuerpo De Cristo Hermano Es creciendo Amén Es creciendo Hermano Creciendo Hasta la plenitud De Cristo Hasta la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Hermano Esta es la manera En que podemos Edificar el cuerpo De Cristo Creciendo Hermano Y el Señor Nos amplificaba Hermano De que Una manera Hermano No es ser Espectadores Nosotros Para edificar El cuerpo De Cristo Hermano No lo lograremos Siendo espectadores Hermano Podemos estar Observando Podemos estar Viendo lo que Dios está haciendo En la tierra Por medio De las herramientas Por medio De la inmersión De la palabra Profética Por medio De los gritos De guerra Por medio Del colportaje Dinámico Por todo Por expolibro Hermano Pero podemos Estar en el lado De espectadores Viendo Y Dios No quiere eso Dios quiere Que usted sea Hermano Protagonista Hermano El Señor Desea que usted Haga parte Hermano De todos estos servicios Hermano El Señor Quiere que usted Haga parte Del colportaje El Señor Quiere que usted Haga gritos De guerra El Señor Quiere que usted Haga inmersión En la palabra Profética Hermano El Señor Quiere que usted Salga a las calles Se una A las herramientas Que el Señor Está dando Porque la manera De edificar El cuerpo De Cristo Es creciendo Hasta la medida Hermano De la estatura De la plenitud De Cristo Hermano No hay forma Hermano No hay nada De eso Es por medio De la palabra ¿Cómo lo logramos? Por medio De la palabra Hoy la palabra Nos lleva a crecer A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Hermano Porque es la palabra Que nos da dirección Es la palabra Que nos da energía Hermano En primera de Corintio También el Señor Nos compartía Capítulo 12 Versículo 12 Dice Porque así como El cuerpo Es uno Y tiene muchos Miembros Pero todos Los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Y el Señor Nos compartía Que sea también Cristo Debería ser Así también La iglesia ¿Por qué? Porque el cuerpo De Cristo Que es la iglesia Llegará a ser Cristo mismo Hermano Por eso La expresión Debe ser así También la iglesia Y el Señor Nos decía Hermano Leo textualmente Dice Debería ser así También la iglesia No obstante Como se ha llenado Con la plenitud De Dios Al punto De que un día Será totalmente Llena de Cristo Entonces La iglesia Será Cristo Hermano Por eso Hermano El Señor Nos está Hablando mucho De que la palabra Hoy necesita estar Inculcada En nuestro corazón Hermano Repitiendo Proclamando Unidos con los gritos De guerra Unidos con la inmersión En la palabra Profética Siendo obediente Simple Sencillo Y practicando Saliendo a las calles Hermano La palabra Vamos a lograr Que sea inculcada En nuestro corazón Señor decía Que hoy la palabra Necesita habitar En nuestro corazón Para que promueve La renovación De la mente Hermano Hoy nuestra mente Necesita estar Inclinada Necesita estar Anclada al espíritu Al Señor Hermano ¿Por qué? Porque el Señor Nos hablaba Esta semana También en cuanto A los dones Dice que hay Muchos dones Y uno de esos dones Es la profecía Es una revelación Recibida directamente De Dios Hermano Pero así como Los tres ministerios La palabra Hermano Ministerio de enseñanza Que debe estar conforme Hermano A la palabra profética El ministerio De ofrenda y riquezas Materiales Hermano Todos estos ministerios Todos estos dones Estos dones Que el Señor Nos ha dado El Señor Nos hablaba Hermano Muy claro Decía Todo esto De el contenido Debe ser La palabra profética Tanto ejecutar El ministerio Sea de la palabra Sea de la enseñanza Sea del ministerio De ofrenda y riqueza Materiales Cuando nosotros Lo ejecutamos Y así mismo Exhortamos El contenido Debe ser La palabra profética Hermano porque es la palabra Hermano que nos lleva Hermano Que produce el amor En nosotros La palabra profética Hoy hermano Que nos lleva a servir En la iglesia La palabra profética Porque ella produce Amor en nosotros Nos lleva a que Este amor hermano Se encienda Nos hace que este amor Salga a las calles Por las personas Por eso hermano En Efesios 1.23 También el Señor Nos decía La plenitud De aquel Que todo lo llena En todo Que todo lo llena En todo La plenitud Hermano La manera de edificar El cuerpo de Cristo Es creciendo En todo Por eso lo importante Es la palabra La palabra inculcada El Señor Nos ha dado La inmersión semanal Diaria Para que usted Proclame Repite Profundice Repite Proclame Repite Profundice Ya vamos Ya vamos Al alimento Diario Hermano De una manera Hermano No convencional Sino que vamos Repitiendo Cantando Hermano Una frase Por decir El título Del día Un título Del día De la semana La manera De edificar El cuerpo De Cristo Usted comienza La manera La manera De edificar El cuerpo De Cristo La manera La manera La manera Hermano Usted comienza A practicar Proclamar Profundizar Se lleva Se lleva Ahí tres Minutos Cinco Minutos Nada más En el título La manera De edificar El cuerpo De Cristo La manera De edificar El cuerpo De Cristo Es la manera De edificar El cuerpo De Cristo Hermano Y el resultado ¿Cuál va a ser? El resultado Que Cristo Va a ser Encabezado En todo Cristo Va a ser Nuestra cabeza La plenitud Hermano Va a ser Inculcada En nosotros Y Cristo Hermano La iglesia Hermano Se va a expresar En nosotros Amén Entonces hermano Que el Señor Nos lleve A esta realidad Hermano De que la manera De edificar El cuerpo De Cristo No está Por su fuerza Ni por su capacidad Hermano Está porque Necesitamos Llenarnos Del Señor Y está En la palabra Profética Amén Jesús Es el Señor Amén Jesús es el Señor Aleluya Por la palabra Profética Nos paramos Aquí con temor Con temblor Y con Con mucha escasez Con mucha escasez Concerniente Al hablar De Dios Aplicado A nuestras vidas Pero con un fuerte deseo También de avanzar De no quedarnos En el estado Que estamos Dios sabe Que todo esto Que está apuntando A través de su palabra Tiene que ver Con cada uno De nosotros Por eso el Señor A través De este encargo De De esta segunda semana Que es Cristo El primogénito Entre los muertos Para que en todo Tenga la preminencia Aleluya Es importante Revisar eso Pasó ya la semana Gracias a Dios Ya hoy es viernes Y necesitamos Considerar En cuantas cosas Cristo es la preminencia Para que no se quede Simplemente Con un mensaje bonito Porque A nosotros Nos gusta bastante Los mensajes bonitos Pero Dios Quiere la realidad De eso Y queremos A través de este encargo Como Cristo El primogénito Entre los muertos Que pueda tener La realidad Y es Cristo Como la preminencia En todo Amén Y el Señor Cerraba con Dos encargos Y uno de ellos El primero es En Cristo Habita toda La plenitud Aleluya Dice que Cuando hablamos De plenitud Nos referimos A la realidad Miren A la naturaleza Y a los atributos De Dios Amén A la realidad A la naturaleza Y a los atributos De Dios Es bueno reiterar Revisar Todo eso Cuantos atributos Cuanta realidad Hay en mí No es simplemente Aprenderse Un mensaje No es simplemente Cuanto Disfruto Sino la realidad Porque el Señor Está apuntando eso Con cada uno De nosotros Y el Señor Nos llevaba Al libro de Hebreos Mirando un poco El libro de Hebreos Capítulo 1 Hebreos Capítulo 1 El Señor Nos mostraba Hebreos Capítulo 1 Versículo 3 Dice El cual siendo El resplandor De su gloria Y la imagen Misma De su sustancia Mire Y quien sustenta Todas las cosas Es bueno Revisar Esta palabra Y quien sustenta Todas las cosas Es bueno Yo estuve Haciendo inmersión Ahí Señor Tú estás sustentando Todas las cosas Tú eres la realidad Ese versículo De Hebreos Capítulo 1 Señor Que sustenta Es la realidad De mi vida Con mi familia Dice Y sustenta Todas las cosas Con ¿Cómo? Con la palabra Pero ¿Cuál palabra? La palabra profética Hoy necesitamos Revisar Hermano ¿Qué es lo que Estamos haciendo? ¿Cómo está Nuestro servicio? Hermano Porque es a través De la palabra De la palabra profética Que todas las cosas Pueden ser sustentadas Usted y yo Tenemos buenas Intenciones Pero hermano Es la palabra La palabra profética Está apuntando Hoy a nuestras vidas A nuestras familias Al servicio Amén Sigo Dice que La caída del hombre Provocó La desconexión De toda la creación Mire lo importante Que es esto La caída del hombre Provocó La desconexión De toda la creación Vamos a ir A primera A Colosenses Perdón Colosenses Capítulo 1 Colosenses Capítulo 1 Dice El 20 Y por medio De él Reconciliar consigo Todas las cosas Así las que están En la tierra Como las que están En los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cuerpo Los hermanos Compartían De los miembros Compartían De los dones Todo eso Pero el Señor Finaliza este encargo Para que consideremos La caída Que provocó La caída La caída Provocó La desconexión El hombre Estaba así El hombre Y Dios Pero con la caída Provocó La desconexión Pero gracias al Señor Porque él vino A reconciliar Mire Es importante Revisar Colosenses Capítulo 1 Versículo 20 Y por medio De él Reconciliar Consigo Mire ¿Con quién? Consigo Con el mismo Dios Con el mismo Cristo Hermano ¿Qué va a reconciliar? Todas las cosas Increíble Por eso En esta En esta semana El Señor hablaba De dos cosas De la primera creación Y de la antigua creación ¿Qué hizo el Señor A través de Colosenses? Capítulo 1 Versículo 20 Reconcilió Se hizo esto Con la desconexión Pero a través Del proceso Que hizo Cristo Reconcilió Ahora estamos así Hermano Aleluya Que precioso ¿Verdad? Reconciliar ¿Cuántas cosas Hermanos? Dice Todas Todas No quedó nada Por fuera Todo Todo fue Reconciliado No hay excepción Es importante Reiterar esto Hermano Para que yo pueda Revisar Para que yo pueda Avanzar Porque si no Voy a ser engañado Y estamos Hermanos Dentro de este punto Dentro de este tema Cristo Para que Cristo Tenga la preeminencia En todo Es importante Cristo tiene que ser El todo El todo en mi matrimonio El todo en la crianza Debe ser la preeminencia En los nietos Todos los que tienen Todo Tiene que ser la preeminencia Por eso el Señor Nos está mandando A que revisemos Amén Sigo Bueno Dice que necesitamos Ser llenos ¿Por qué es importante Ser llenos hermanos? Mire Porque todo Cayó en caos Todo Todo cayó en caos Con la desconexión Como reiteraba anteriormente Por eso necesitamos Ser llenos ¿De qué? Dice Con la realidad De Dios ¿Dónde está la realidad De Dios? En su palabra hermano ¿Pero cuál palabra? Porque La fundamental No tiene problema Todo el mundo la lee Todo el mundo lee Este lee Este lee Es en la palabra profética El Señor esta semana Hermano ¿Cómo se encabezan Todas las cosas? Es a través de la palabra profética ¿Cuándo Cristo va a tener La preeminencia? A través del hablar profético No hay otra manera hermano Porque Muchos la leen Aquí no hay problema No, aquí no hay problema Este la lee Este la lee Este la lee Hermano Y hay un problema A nivel mundial Pero es en la línea profética En la dirección Que Dios está apuntando Amén Eso es lo que necesitamos Considerar Entonces dice Que Con la realidad De Dios Dice Para alcanzar La condición De los hijos maduros Romano 8 8.23 Vamos a Romanos 8.23 Mire como dice Romanos 8.23 Dice así Y no solo ella Sino que también Nosotros mismos Que tenemos Las primicias Del Espíritu Nosotros también Gemimos Dentro de nosotros mismos Esperando la adopción La redención De nuestro cuerpo Mire hermano Interesante todo esto Lo que el Señor Nos está apuntando Para que Logremos ser llenos Como el Espíritu Hablaba a través De los hermanos Es importante Buscar eso Perseguir eso Efesios capítulo 4 Lo reiteró A través de los hermanos No estamos aquí Simplemente Para ser un cristiano Más Sino buscar La llenura Hermano Buscar la plenitud Amén Y dice Como somos llenos Mire De la plenitud De Dios Vamos a mirar Como somos llenos De la plenitud De Dios Haciendo inmersión En la palabra Profética Es la manera Hermano En nuestras casas Con nuestros hijos En nuestros hogares Necesitamos Ingresar Esa práctica No podemos Estar aislados Ajenos A esto Porque Dios Quiere que todos Seamos llenos Hermano Todos 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 Sin excepción Y es haciendo inmersión Es llevando la palabra Hermano Evangelizando ¿Qué otro Dice? Es Es llevando Es siendo a las calles Es entrelazando El entrelazamiento Con los signos de amor Esos tres puntos Hermanos Necesitamos Revisar Necesitamos reiterar Para que aparezca la realidad Si no hay esto Hermano Nada Yo voy a vivir en fachada Voy a mostrar Pero Con problemas Con situaciones En situaciones en el hogar Con los hijos Con la familia Hermano Y Dios quiere salvarme Dios quiere salvarme A mí primeramente Esta palabra Esta semana Fue para mí Para mi familia Dios quiere la realidad Ya no quiere fachada Y la realidad se logra Cuando la palabra Se disfruta Cuando se hace inmersión Ahí aparece la realidad Fuera de esto Hermano No funciona Por eso Vivimos con situaciones Con muchos vacíos Porque solamente Puede llenarlo Dios Amén Entonces Sigo El segundo punto Primero fue En Cristo habita Toda la plenitud Y el segundo punto Son los ataques Este punto es tremendo Hermano Porque El Señor Ahí colocaba Y nos llevaba Colosenses capítulo 1 Versículo 20 Necesitamos revisar Todo esto Estoy hablando para mí Porque la palabra Es para mí Dice Y por medio de él Reconciliar consigo Todas las cosas Así las que están En la tierra Como las que están En los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz Mire Importante esto Mirando los ataques Porque si hay ataques Dice Siempre debemos Estar atentos A la astucia De la serpiente Y el Señor Nos llevaba Segunda a los corintios Segunda a los corintios Segunda a los corintios Capítulo 11 Versículo 3 Dice Pero temo que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados Hermanos De la sincera Fidelidad a Cristo Hermanos Señor Nos lleve a revisar Todo esto Lleve a considerar Para no ser engañados Dice que Satanás Quiere confundir Nuestra mente Segunda a los corintios 10 Entonces Miramos ahí Todo esto Segunda a los corintios 10 Versículo 13 Pues Aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción De fortaleza Entonces Seguimos hermanos Dice que En un matrimonio El Señor colocaba El ejemplo de un matrimonio Cuando hay una pelea Cuando el ofendido llega Y comienza a razonar Consigo mismo Sobre lo que ocurrió Y enseguida Viene la ira La indignación Y comienza a haber situaciones Porque el enemigo ataca Y finalizo Señor colocaba El ejemplo Con respecto A los años 80 Y el hermano Pedro Revisaba En ese entonces Dice Que él entró En una etapa Cuando Estaba En los años 80 Había mucha rebelión Que asoló A las iglesias Dice que Él entró En muerte Es tremendo Lo que el mismo hermano Pedro expone Dice que Comenzó a cuestionar Aún la palabra Que hablaba A través del hermano Cuando el Señor Usaba a nuestro hermano Don Y él decía Que Ajá Y comenzaba A cuestionar A razonar Y él llegó a decir Pero él no debió Haber dicho Esas palabras Mire todo La gravedad De esto Por los ataques Del enemigo Hermano Pero gracias al Señor El hermano Pudo salir De ese estado Hoy hermano Es importante Revisar Cuál es su estado Cuál es el mío Para que nos revisemos Y podamos tratar Lo que hay que tratar Para salir de ahí Que Dios les bendiga hermano Unos minutos más Jesucristo es el Señor Amén 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 Jesús el Señor Este Un breve anuncio Recordamos que El día de mañana El Señor espera A nuestros jóvenes Y adolescentes Tenemos La gran oportunidad Como el ejército Del Señor Allá Con portaje dinámico Los esperamos Los invitamos Todos A las 8 de la mañana Recordemos que El ejército de Dios Es el cuerpo Somos todos Por eso Todos podemos participar No solamente los jóvenes Y los adolescentes También estamos las hermanas Y los hermanos Que podemos ser uno Con el propósito De la propagación Del evangelio También recordamos La reunión De jóvenes A las 5 y 30 De la tarde Jóvenes Adolescentes Están convocados Para seguir disfrutando Para seguir haciendo Inmersión Gritos de guerra Para ser uno Con el propósito Del Señor También mañana Sábado Mañana Sábado Recordamos también El aseo El aseo del local Un servicio de amor Queremos que El sector A Está convocado Todos los hermanos Que podamos ser uno Y podamos estar aquí Para estar haciendo El aseo Del local Los esperamos hermanos También El Señor Recuerda La gran fiesta La mesa Del Señor De verdad Que le damos Gracias a Dios Porque hacemos Memoria Del Señor Y saber Que tenemos Que estar allí Siendo uno Con este tejido De amor Recordamos hermanos Nuestros diezmos Nuestras ofrendas Señor Recordamos la cesta De amor Señor Tenemos que ser uno Hermano De verdad Que el Señor Pueda allí Estar siempre Haciendo este tejido En cada uno De nosotros Y para finalizar Quiero animar A los jóvenes Y a los adolescentes Con un grito de guerra Que ganamos Que salimos este día Miércoles Dice así Estamos practicando Hermanos Estamos practicando Dice Sal de la caja Sal de la caja Suelta el pin Sal de la caja Suelta el pin Sal a la calle Y siembra el ki Sal de la caja Sal de la caja Y suelta el pin Sal a la calle Y siempre al ki Amén Amada iglesia Jesús es nuestro Señor Bendiciones Sal de la caja Sal de la caja Sal de la caja Sal de la caja Gracias.